Buenas noches señoras y señores, y bienvenidos a una nueva edición del programa estrella de la televisión ¡Gran Hermano! 200 cámaras, 300 profesionales, 24 horas al día Y todo para que usted cómodamente, sentado en su casa Contemple el día a día de personajes a los que siempre quiso espiar y nunca se atrevió Entre ellos, los componentes del G8 Los presidentes de las ricas y amadas potencias occidentales Los dueños de General Electric, Nike, General Motors y la petrolera Exxon Y los caníbales teóricos de la globalización Podrá averiguar como los capos del mundo sobreviven en las cárteles de alta seguridad En las que ellos encierran a los que les molestan Y todo ello desde su casa, sin cuota ni abono previo También le recordamos que en sus manos está el expulsar al personaje que consideren más asqueroso Haciendo selección a través del teléfono El más repulsivo, según todas las llamadas recibidas Se irá expulsado e inmediatamente ejecutado en silla eléctrica o garrote pil Amoríos, divergencias, intrigas y 100% de realidad Porque nuestros espectadores lo merecen Todo ello presentado por José Mari Su ayudante Jaimito Y la mascota Pío Pío Pioli ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.